A partir de este sábado, 17 de octubre, en la región de Coquimbo, se desarrollará el Mundial de Fútbol Sub-17, que mantendrá interrupciones de tránsito en calles aledañas al Estadio La Portada en La Serena y Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo. Las suspensiones de flujo vehicular se desarrollarán los días 17 y 23 de octubre y 2 de noviembre en Coquimbo y 20 y 28 de octubre y 5 de noviembre en La Serena. El cierre de vías comenzará dos horas antes de la apertura de puertas de cada encuentro y afectará en Coquimbo, calle Santiago Trigo, desde Francisco Carmona hasta Dr. Moucarcel, calle Pedro de Valdivia, desde Francisco Carmona hasta Dr. Moucarcel y calle Francisco Carmona entre Pedro de Valdivia y Santiago Trigo, mientras que en La Serena se cerrará el tránsito Avenida Estadio desde Avenida Munátegui hasta Juan Antonio Ríos y calle Juan Antonio Ríos desde Balmaceda hasta Avenida Estadio. Cabe mencionar que en Avenida Munátegui se permitirá el estacionamiento de seis buses de ONG que trasladarán personal hacia el Estadio La Portada. Debido al cierre de vías, la Unidad Operativa de Control de Tránsito Región de Coquimbo trabajará con planes especiales en los tiempos de semáforos a fin de agilizar el tránsito vehicular de los sectores afectados. Asimismo, Transporte Informa Coquimbo les recomienda hacer uso del transporte público a fin de ayudar a la descongestión durante los días de eventos. Para ello, les recomendamos la aplicación Movit, que permite planificar desde dispositivos móviles los viajes en transporte público. Se encuentra interrumpido el tránsito en la calzada completa de calle Freire, entre Aldunate y Melgarejo en el sector Barrio Inglés de Coquimbo, debido a trabajos de rotura de pavimento para renovación de colectores de aguas. Los trabajos en el sector se extenderán hasta mediados del mes de diciembre. Se recomienda transitar con precaución y optar por calle Benavente como vía alternativa al tramo afectado. En calle Juan de Dios Melgarejo, entre Ramón Freire y Buenaventura Argandoña, a partir de la semana del 19 de octubre, se suspenderá el tránsito en la calzada completa, debido a trabajos de mejoramiento e interconexión de los sectores altos con el centro de Coquimbo. Los trabajos en el sector se extenderán hasta el día 15 de enero del año 2016. Hasta entonces, se recomienda transitar por calle Pinto como vía alternativa al tramo afectado.